hola hola muchacha dios le bendiga toda que la gracia de dios en cada uno de ustedes y de sus hogares chicas yo muy contenta y agradecida por traerle un nuevo vídeo el día de hoy saque este momentito porque quiero darle algunas noticias se la voy a voy a estar dando a ver despacio o en varios vídeos porque tenemos mucho que hablar yo tengo mucho que no hablo con ustedes mis hermosas miren yo hay tanta gracia a dios porque es bueno y su misericordia es inmensa chica este nuevo año ha sido un año igual que el pasado de muchas bendiciones aunque uno tiene dificultad y atribulación porque hasta en la biblia lo dice eso no quita de que es un año bendecido porque tenemos vida tenemos con nuestros seres queridos hemos rebasado muchas etapas y nos seguimos gozando yo estoy muy feliz muy contenta gracias al señor a dios sea la gloria por un año más por un día más y por todo lo que señor nos brinda porque el señor es bueno y es misericordioso mire chica quiero comenzar dándole la gracia a todos ustedes que están aquí y también chica quiero hablar un poquito con ustedes lo primero es que quiero pedirle un favor a todas mis suscriptoras hermosas que me están viendo miren chicas pasó algo como una compañera de aquí no acostumbro a hacer este tipo de informaciones porque a veces se distorsiona el propósito pero el caso lo amerita y es nuestra compañera jenny alonso la cual estuvieron hackeando su vídeo y su canal chica es algo muy penoso es algo muy lamentable porque ustedes saben ustedes saben todo el sacrificio que uno hace pero no se imagina detrás de esos vídeos cuántas cosas uno tiene que hacer para traerle contenido entonces mis hermosas quise aprovechar la ocasión para pedirle que por favor vayan y la apoyen ella tiene un nuevo canal le voy a estar poniendo el link debajo para que ustedes vayan y se suscriban y le den el apoyo porque uno tiene que ponerse en la posición es algo muy lamentable nosotros todas todas las youtubers estamos muy apenadas con esta situación pero también estamos confiadas de que el señor va a permitir que ella recupere su canal mientras vamos a apoyarla en el nuevo canal ya ustedes saben mis hermosas a lo quise decir de primero para por si no ven el vídeo completo tengan esa información también le quiero decir chicas que tenemos miren yo estoy contenta porque chicas a través de una amiga que le agradezco inmensamente el señor me estuvo bendiciendo con una colaboración sí chicas por ahí están viendo un cachito para eso que ustedes ven naranja eso es un paquete de una colaboración la cual voy a estar haciendo con una compañía y me siento súper feliz súper agradecida porque porque estoy viendo que mi esfuerzo está dando fruto todavía somos un bebecito aquí en youtube pero vamos a crecer y en el nombre de jesús yo lo declaro yo sé que sí que vamos a crecer le estoy haciendo la primicia chica de ese sobre este vídeo que ya está listo solamente estoy esperando que me lo aprueben porque le quiero pedir que por favor este vídeo me lo compartan me lo apoyen dejen buenas reseñas en verdad chicas los productos son de muy buena calidad y el precio ni se diga tienen muy buenos precios entonces si ustedes me apoyan me comparten el vídeo dejan los comentarios le dan like la compañía va a seguir trabajando conmigo ya el señor hizo su parte y lo que dios hace lo hace bien lo hace bueno lo hace perfecto entonces ahora no toca nuestra parte ya yo hice el videíto bien bonito estoy contenta miren por ahí le vienen ideas a este canal en el nombre de jesús que nos vamos a ir para atrás de espalda como digo yo con muchas ideas voy a crearle con las cosas que estuve pidiendo fueron cosas muy bonitas y muy útiles para lo que es la decoración de nuestro hogar apóyenme chica y apóyenme compartan eso entren a los link que le voy a dejar y necesito eso de ustedes y que me apoyen que se lo envíen a sus familiares que ustedes saben que le puede interesar y también lo compartan en las redes ya ustedes saben ese vídeo yo lo estaré el día que lo vaya a publicar lo estaré publicando a las 4 de la tarde así que si usted no tiene su campanita activa activen a la campanita desde que le llegue la notificación usted entre ver el vídeo lo comenta le dan like y lo envía de una vez a sus familiares y amigos y así hacemos una campaña y mira que están locas no chicas porque estoy muy feliz muy contenta porque ya estoy viendo fruto también le quería decir chicas que tenemos carro miren chicas le voy a contar con lo del carro miren el carro ustedes saben muchas de ustedes saben que es mi esposo se estuvo yendo de viaje qué pasa el carro que él tenía que era donde él hacía uber porque la cia uber e indra y aquí porque estábamos sin empleo los dos y él estuvo sacando ese vehículo para poder y trabajar porque a veces es un poco difícil conseguir empleo y nosotros teníamos ya ese proyecto de de que si no quedamos sin empleo por lo menos él tuviera donde movilizarse para buscar el día a día bueno ese carro ustedes me han visto en los vídeos que cuando yo ando con él y los niños es el carro que era de él él me lo estuvo regalando chica y si él me lo estuvo regalando pero oigan cuando el año pasado fue que él me lo regaló para para el mes de de julio creo que fue para la madre me dijo te voy a regalar el carro si me voy de bien te voy a regalar el carro y yo ahí estoy esperando ahí fue que me pusiera entonces él para julio ya antes de él irse con los niños me estuvo diciendo mira me deseas tus regalos ya tú sabes ahí me hay ahí me engañó y me puso cumpleaños madre boda o matrimonio todo junto bueno pues el caso es que él me dejó el carro yo sé manejar un poquito le dije que soy muy diestra pero sí sé manejar y durante esos cuatro meses o sea el mes de agosto septiembre octubre y noviembre que él estuvo allá con los niños yo salía pero cerca solamente salía en el carro para el supermercado salía a hacer de vigencia cerca iba a ciudad juanbó y así porque yo no he sacado todo esto yo no he sacado la la licencia chica porque hay dios mío no he podido no no he no he podido pero ya si la voy a sacar por eso me atreví a decirle a ustedes que ustedes y yo tenemos carro entonces ya yo estoy un poquito más diestra porque él me dijo antes de irse me dijo trata de dar siempre vuelta en el residencial para que para que agilice más y a la hora de tú hacer el examen lo puedas pasar él me ha mandado unos cuantos videos dándome pautas y cosas ustedes saben para que yo le tome el piso al carro porque yo a mí me enseñaron a manejar hace casi cuatro años un compañero de trabajo pero qué pasa que como yo no tenía carro para ese tiempo yo fue mi hermano se fue de vacaciones un mes y en ese tiempo yo tenía el carro que mi hermano me lo dejó y ese compañero me enseñó a manejar pero después de ahí ya duré muchísimo sin manejar y ahora que he estado retomando otra vez mi amor ya yo estoy ahí muy racing muy racing entonces si dios quiere y lo permite chicas ya voy a sacar voy a sacar mi licencia para comenzar a ir más lejos y poder dar vueltica y poder ir a hacerle más recorrido y a buscar mi rabito a caudio y ustedes saben que caudio es mi rabito claro chicas tengo que irla a buscar porque si ella me acompaña para las tiendas cada vez que yo ando a pie ahora que estoy montada ustedes saben verdad chicas que yo yo no siempre grabamos nosotras juntas pero es muy difícil que yo salga a recorrido de tienda o algo así y no la lleve siempre o ella me llamo yo la llamo y nos ponemos de acuerdo para ir las dos entonces ya ustedes saben nos van a ver dando bandas si entonces más adelante chicas en un próximo video porque no quiero que este se haga tan largo le voy a comentar porque ya decidí sacar la licencia comenzar a darle más uso porque me estoy movilizando más en lo que el carro lo estoy usando más entonces como lo estoy usando tanto ya ustedes van a comenzar a ver video donde yo voy a tratar de grabar un poquito cuando vaya en la calle cuando vaya manejando todo eso para mostrárselo a ustedes y nada chicas estoy contenta estoy feliz me siento muy bien porque Dios ha sido muy bueno Dios ha sido muy hermoso conmigo chicas y cada propósito que yo pongo en sus manos a su tiempo y a su justa medida como siempre digo él me lo concede y yo por eso estoy muy contenta muy feliz también ustedes no me están apoyando bien los videos los videos no están cogiendo vista miren a ver muchachas vamos a poner bien esto este es un video de motivación de motivación para que ustedes se activen conmigo sigamos trabajando sigamos elaborando y creando decoraciones vienen muchas cosas buenas muchas noticias buenas lo que pasa chicas que quizá ustedes no llegaron todas juntas porque como le digo el del carro fue el año pasado pero yo no lo usaba yo nada más lo usaba aquí adentro para ir al supermercado para ir a la bomba de gas y así para ir a la iglesia lo comencé a usar hace como dos meses cuando voy a la iglesia los domingos mayormente es que lo uso porque de noche no soy como tan diestra todavía y yo veo como medio poco pero solamente yo hablo así hay que medio poco no es una palabra chica o sea mi vista de noche no sé si es porque no estoy acostumbrada a manejar y el tramo que yo voy de mi casa a la iglesia es oscuro como que veo poco porque yo he ido un ejemplo cuando yo voy a ciudad bombó que las calles están iluminadas yo manejo súper bien aunque es una eso es una avenida que se tiene que andar un poquito rápido pero como hay muchas lámparas no se me dificulta el manejar de noche para allá y es cerca en realidad es bien cerca que vivo y nada chicas así que ya ustedes saben no se pierdan miren ya ustedes saben miren todo eso son decoraciones que me llegó yo estaba grabando el video ya yo grabé ese video por eso lo tengo aquí cerca para darle ideas a ustedes sin más nos vemos chicas y chicos nos vemos recuerden chicas tenemos que ayudarnos estamos para ayudarnos apoyen a esa joven a Jenny Alonso que aunque yo no la conozco personal pero con que sea parte de esta plataforma que sea un ser humano que sea nuestro prójimo es suficiente para dar amor es suficiente para apoyarla y para hacerle sentir a ella que no está sola sino que nosotros estamos orando pero también obrando para que el señor permita dentro de su misericordia que su canal vuelva a sus manos así que ya ustedes saben chicas sin más nos vemos en un próximo video estén atentos le tengo más noticias buenas que han llegado a mi vida pero se la voy a ir dando de a poco bendiciones para todas gracias gracias